Estos fueron los 5 mejores novatos ofensivos de la campaña 2021. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Seguimos con el top 5, repasando un poquito de lo que fue la temporada anterior, ahora ya en retrospectiva. Enfoquémosnos ahora en los novatos. En los novatos ofensivos específicamente. Con este top 5 de quienes fueron, para mí, en mi opinión, para mí, insisto, bien importante eso, los 5 mejores novatos ofensivos de la temporada anterior. Al igual que en otros top 5, haremos trampa con menciones honoríficas, porque no me puedo quedar solamente con 5 nombres. Tenemos 4 nombres en mención honorífica. Kyle Pitts, el tight end de los Falcons. Najee Harris, el running back de los Steelers. Penny Zubo, el tackle derecho de los Lions. Y también Amon Razan Brown, el güey receiver también de los Lions. Ok, en el puesto número 5 vamos a colocar al señor Mac Jones. No es el quarterback más productivo, más espectacular. Pero triunfar como novato en la NFL es sumamente complicado. Y hacerlo además en el esquema, en el ambiente, en la franquicia en el que lo hizo, los New England Patriots, le puede agregar un cierto grado de dificultad. Incluso con todo y que el equipo lo estuvo cuidando, lo estuvo llevando lentamente, lo estuvo, más bien no lo estuvo exponiendo a momentos, situaciones complicadas de tercer y largo, zona roja. Lo fueron llevando muy lentamente, a veces hasta desesperante. Pero insisto, triunfar en la NFL como novato es muy, pero muy complicado. En la posición de quarterback, por todo lo que se te pide como quarterback en cuanto llegas a la NFL y sobre todo con una ofensiva tan compleja como sabemos que es la de New England. No tenía el mejor cuerpo de wide receivers, sí una buena línea ofensiva, sí un muy buen juego terrestre. Lo que lleva a este equipo un récord de 10 victorias y 7 derrotas. A estar en postemporada con tu y que se fueron apaleados por Búfalo. Tuvo 22 pases de touchdown, 13 intercepciones. Me preocupa su nivel en diciembre y enero. No jugó bien en temperaturas bajas. Y estamos hablando del este, del AFC. Hace frío en Foxborough, en Nueva York y en Búfalo. Entonces, nada sencillo de ese aspecto. Sí se vino abajo para diciembre y enero. También el tipo viene jugando dos años completos de fútbol. No entre Alabama, campeonato nacional, proceso del draft, iniciar como novato. Es complicado, pero bueno. Ponemos a Mac Jones en el puesto número 5. En el puesto número 4, dejo a Jalen Waddle, el güey receiver de los Miami Dolphins. 104 recepciones, récord para novato. 1015 yardas, 6 touchdowns. El tipo fue una máquina de primeras oportunidades. Consiguió 59, o sea, en la mayoría de sus recepciones por arriba, el 50% de sus recepciones, Jalen Waddle movió las cadenas. Así de importante fue para la ofensiva de los Dolphins. Y sobre todo, y importante diría yo, para Tua. Se convirtió en el mejor amigo de Tua este año. Y seguramente así lo seguirá siendo. Se convirtió en el mejor amigo porque Tua y los Dolphins tuvieron una ofensiva de RPOs. De tomar decisiones de 1 o 2 segundos. El balón ya estaba fuera de las manos de Tua. Y Waddle justamente ayudó mucho con ese tipo de recepciones. No teniendo cierta química ya trabajada con Tua. Viniendo los dos de Alabama. Estando abierto rápidamente en su ruta. Y consiguiendo después yardas con el balón ya en las manos. Tiene el potencial incluso Jalen Waddle para un rol más grande en la ofensiva. Incluso alineado como running back ahora que está Mike McDaniel como head coach de este equipo. Porque con Jalen Waddle cualquier pase pantalla. Cualquier toque detrás de la línea de golpeo en ruta cero. O reversibles, pases pantalla, lo que sea. Lo puede convertir en touchdown. Así de especial es el talento de Jalen Waddle. En el puesto número 3. Entramos a posiciones no tan atractivas tal vez. Rashawn Slater, el tackle izquierdo de los Chargers de Los Ángeles. Jugó 16 partidos. 1,116 snaps. Fue segundo equipo All Pro. Como tackle izquierdo. Hablando justamente de transiciones complicadas. La de coreback, la de cornerback, la de where receivers a cierto punto. La de lineero ofensivo en ese sentido. Sobre todo tackle izquierdo que te enfrentas constantemente a los mejores pass rushers de la NFL. El tipo 2, calificación de 83.6 según Pro Football Focus en todo el año. Permitió apenas 4 capturas de coreback. 6 golpes a Justin Herbert. Y en total fueron 26 presiones las que permitió Rashawn Slater. Incito, segundo equipo All Pro. Tackle izquierdo novato. Wow, la temporada de Slater. Pero no fue el mejor lineero ofensivo novato este año en la NFL. En el puesto número 2. Colocamos a Creed Humphrey. El centro de los Kansas City Chiefs. Jugó 1,185 snaps. Jugó los 17 partidos de temporada regular. Más la postemporada también con Kansas City. Permitió, escuchen bien. Si era impresionante con Slater. 4 capturas, 6 golpes, 26 presiones. En el caso de Humphrey permitió como centro titular de los Chiefs. Un sack, una captura. Un golpe a Patrick Mahomes. Y nada más 10 presiones. Increíble. Jugando la posición de centro que puede ser la segunda más complicada después de tackle izquierdo en una línea ofensiva. Con la combinación veterana del lado izquierdo. Muy joven e inexperta del lado derecho. Cero snaps jugados incluso entre tackle derecho y guarda derecho. Entonces, muy interesante todo lo que ofreció Creed Humphrey en ese sentido como novato con Kansas City. Calificación de 91.4 según PFF. Lo comentaba ya en mi reacción del primer equipo All-Pro. Y segundo equipo All-Pro. Humphrey va a haber aparecido. En primero o segundo, pero merecía ser All-Pro este año el centro novato de Kansas City. Y bueno, sorpresa de nadie. El número uno de nuestro top 5 es Jamar Chase, el guard receiver de los Bengals. Acabó con el debate que existía entre ir por Chase o ir por Penny Zool. Es increíble además con Jamar Chase la remontada que tuvo después de una pretemporada y training camp para el olvido. Lleno de drops. Convertirse rápidamente en un guard receiver de élite. En un guard receiver verdaderamente número uno. En un receptor completo. Tal vez el receptor más explosivo. Y que más daño vertical hizo este año en la NFL. Sobre los DK Metcalf. Sobre los Tyreek Hill incluso. Insisto, Chase fue el jugador más explosivo. Que más daño. Rutas largas. Go routes. Rutas verticales. Estuvo haciendo Jamar Chase. Porque su velocidad, su aceleración es realmente increíble. Es realmente de élite. Es de otro nivel lo que hace Jamar Chase. Antes, corriendo su ruta. O también ya con el ovoide en las manos. Temporada regular de Jamar Chase. Es de las mejores que hemos tenido para un buen receiver novato en la historia. 81 recepciones. 1,455 yardas. 13 touchdowns. Un promedio por recepciones de 18 yardas. Del cual es altísimo. De esas yardas totales que tuvo por recepción. 651. Vinieron después de tener ya el ovoide en las manos. Y podemos sumarle. Eso solamente es una temporada regular. Sumarle sus partidos de playoffs. Cuatro partidos de playoffs. Y sus números fueron 25 recepciones. 368 yardas. Y un touchdown. Incluyendo un atrapadón. Que se mandó en el segundo cuarto del Super Bowl 56. Y una jugada que se va a quedar como en el. Si hubiera tenido más tiempo. Yo ya había vencido a Jalen Ramsey. En la última jugada ofensiva que tuvieron los Bengals. En aquel Super Bowl. Sumando temporada regular. Sumando playoffs. Incluso el impacto en el Super Bowl. Para mí y Amar Chase. Nos dio la mejor temporada. Para un wide receiver novato. En la historia. Y una de las mejores temporadas. Sin posición. En general. Que también haya tenido. Un jugador de primer año. En la NFL. Lea tu opinión. Si estás en YouTube. Aquí en comentarios. En formato de podcast. Twitter. Facebook. Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Para que continúe el debate. De quiénes fueron para ti. Los mejores novatos ofensivos. De este año. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.